Solicitud de modificación de pensiones alimenticias continúan dándose en los juzgados de familia. Esto se debe al desempleo de algunos demandados, dijo el abogado Germán Orozco. La ley establece que no implica una autoridad de cosas juzgadas, es decir, que por ejemplo, un juez cuando establece un monto en una pensión de alimentos no es que esté escrito en piedra, sino que se puede modificar cuando las circunstancias varían. Por ejemplo, si mejora la situación económica del alimentante, pues puede incrementar la pensión de alimentos. Si disminuye, pues también va a disminuir. Y en este sentido, las partes pueden utilizar una acción de reforma de pensión de alimentos para solicitar al judicial el cambio de circunstancias. También digamos que tiene que ver con el número de hijos. Si entre más hijos tiene una persona, pues menos corresponde la pensión de alimentos porque se divide el salario del alimentante entre sus hijos. Entonces, a veces cuando tal vez le cobran la pensión de alimentos solo tenía un hijo, luego ya tiene otro hijo por aparte, entonces en ese caso pues da lugar a una variación de la pensión de alimentos. Orozco manifestó que si un progenitor no cumple con sus responsabilidades, puede ser detenido. A propósito del Día del Padre, lo importante y donde quiero recalcar es que es la responsabilidad que deben asumir todos los progenitores. Ser padre no solo es andar engendrando hijos, sino que es criarlos y ser responsable con su manutención. Hay que recordar o hay que tener presente pues que un niño no pide venir al mundo y por lo tanto es un ser inocente que merece toda nuestra atención y nuestro cuidado. Por esa razón es que en Nicaragua no existe la cárcel por deuda. Eso es un principio constitucional que está en el artículo 41 de la Constitución, pero la excepción a esa regla precisamente está en las pensiones de alimentos. Un progenitor que no cumple con sus responsabilidades de proporcionar alimento a sus hijos puede caer preso. Datos del Ministerio de Familia refleja que en los primeros meses de este año se registraban alrededor de unas 46.000 pensiones alimenticias. Noticias 12, Darlen Tellez.